Vergalijo, vergalijo Otro de los temas que nos influyeron en la primera edición es Espectacular Espectacular La canta todo el equipo Y el momento suena cuando los protagonistas le explican su futura obra musical al grupo Espectacular, espectacular No words of the manacal Can describe this great event Moving up with one point Returns are fixed at 10% You must agree, it's an excellent job And on top of your field You will not have to see The show must go on o el tema Like a Perky Quedan recogidos en este CD Los créditos finales con música propia de Pular también Y destaca la versión de Go With Me Que interpreta Antifan Padre Gorky Y es la que se llama Sergalijo